qué tal a todos mis suscriptores espero que tengan un excelente día y con esta marca de cheve de menta lo van a tener vamos a agregar una onza de zumo de limón dos onzas de tequila blanco la marca es preferencia y una onza de triple sec vamos a agregar una onza de licor de menta crema de venta que le va a dar ese tono ese color especial excelente como ya lo están viendo y media onza de jarabe de azúcar ojo es opcional si ustedes lo agregan si no vamos a agregar nuestro hielo bastante hielo el tamaño de la copa para que no les sobre les falte ahora sí está listo y vamos a proceder a tapar para licuar nuestra mezcla no se olviden seguirme tiktok instagram en la descripción del vídeo en el enlace ya está listo para servirlo y lo que vamos a hacer ahora es escarchar el borde de nuestra copa que está enfriado ya está listo para servirlo y lo que vamos a hacer ahora es escarchar el borde de nuestra copa que está enfriado previamente en la nevera con un limón pasamos por todo el borde y en un recipiente vamos a agregar la sal azul es un sal común y le vamos a agregar el colorante combustible en la tonalidad que ustedes le agregamos vamos removiendo y así obtendrán el color que ustedes deseen pueden hacerlo con cuidado vamos a agarrar un poquito ya está excelente muy bien y con el color verde va a quedar excelente vaciamos nuestra mezcla y vamos a colocar una cerveza la marca que se decidan y vamos a colocar con cuidado inclinamos y ahora sí va a procesar un poco es normal ahora sí a disfrutar su coctel y ya saben si les gustó manito arriba y suscriban vamos a ver ¡Toxic!